Buenas noches de estas noches aquí es el 64.0 Robb presentándoles un episodio mas de Halo Halo Polo Hola Bueno ok ahí me la jugué Ahí me la jugué Bueno pues ya estamos de vuelta Este en el capitulo anterior hicimos unas locuras que nos estaban equipando Según yo para el otro lado Pero No se Sí, 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 llega para otro lado Corre, corre, corre Nadie nos dio, nadie nos dio Perfecto, entonces sí, vamos en buen camino Este, veo que Casi no tengo balas Recargadas, pues, ahí estamos Sí, sí, sí Hay que preparados ¡Madre mía! ¡Oh, y es que no se muere! ¡Qué flipe, qué flipe! ¿Cómo va el zoom? ¡Perfecto! ¡Sin zoom! Otra ¡Ya me tienen harto esas naves! Creo que nos tenemos que meter aquí Sí, 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 sí ¡Uuuuh! ¿Por dónde salgo? Está tan cerca de llegar a un punto No, pues claro ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo Por eso el monitor se mueve tan rápido He averiguado cómo interceptar esa red Pero cada salto exige un gasto importante de energía Creo que esto no me va a gustar Pero seguro que puedo sacarla de tu traje Sin dañar permanentemente tus escudos Evidentemente, sólo podemos hacerlo una vez Hazlo La red del pacto es un caos total Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood Pero ya era tarde Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case Está vivo y los implantes intactos Hay interferencias del reactor dañado Nos acercaremos todo lo posible Ya veo, las coordenadas tienen que Ya, lo siento Ahora que Busca una forma de entrar ¿En qué? Si hago esto Una forma de entrar En la sala de control Ok ¿Qué va a haber aquí? ¿Alienes o las otras cosas escarosas? No sea estúpido Váyase Capitán Capitán Le he perdido Clipas Pa 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 Y te abras Exacto No me diste No me diste Di que me diste ya que Me des Te di Ven así funciona ¿Por qué escuché balas? Ah Bye bye Que cosas de la vida Que cosas Justo ahorita andaba viendo Documental del ébola Que gacho esta Esa cosa Y que están resucitando Madre mía va a haber zombies en el mundo Epa Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo Muy potente Si ha conseguido atravesar el casco de la nave Flipan Lo que detecto ahí abajo Son charcos de refrigerante Debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte Ok Perfecto No me gustan esas cosas Eh 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 Tranquilo Tranquilo Ja 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 Uh Que flipe Que flipe Otra Otra El problema es que para acá no tengo escapatoria Estoy encerrado Encerrado Saltar Ni que fuera que Tu que Ya si me la veo complicada salto Es como un suicidio Y así puedo decir No No me han matado Seguro Pues nada Confío en ti Madre mía Eh Flipan Flipan Boom Osea me acabas de tirar Y ahora tengo que regresar Bueno técnicamente yo me tiré Ya se pero Tu flipas Flipas Dije Ah No pues nada Oh Espera 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 ¿Dónde está? Nah Me gusta mucho Pero como que para esta ocasión Nah Nepe Nepe Vamos por aquí Oh ¿Cuántas ganadas? ¿Soy yo? Esto se está viendo muy oscuro No Ay pelines Ustedes Que mi escupete Y perros Ah Entonces regresa Yo quería mi flanco Se matan ellos Ahora para allá Arma Arma Pistolita Pistola 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 Perfecto Ahora si Ahora si Ahora si Van a flipar Van a flipar Ya pues ya Eh 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 ¿Había alguien arriba? ¿Había? Nah Nah Hay que hacer la típica película que le vuelan el arma O no pues Vamos directos Es que veo todo muy Negro Tarara Te ayudaría si me ayudas Pero no me ayudas Así que no te ayudo ¿Qué tal mi lógica eh? No te caigas No te caigas Ah recarga ahí Ya estamos Dentro por aquí Brincamos Le hacemos la jugadita Y ya está Seguimos yendo hacia arriba Supongo que Si vamos a una nave Que está arriba Lo más lógico es subir Se llevó una cachetada Que se quedó loco Tarara Despejando la zona Oh Que golpe Chabón ¿Quieres seguir peleando? ¿Quieres seguir peleando? Eh 2-1-1 2-1-1 Mira Que gente esta Eh eh tú Boom Del aire Debemos ir por aquí Hacia el ascensor De gravedad De la nave Oh 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 flipa Flipante Ahora si Bitches El choque ha causado El choque ha causado más daños De lo que creía Analizando La jugada de refrigerante Es seria Los reactores de la nave Ya deberían estar en un punto crítico Casi te doy Casi te doy Casi te doy Oh Que buen disparo Chaval Tú me caes mal Oh Que tiraco Si me echo No pasa nada Cae Pum 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 Jajaja Ah Caio ya Oh ¿Cómo se quedan? Eh no me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Perfecto Eh 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 Que me matan Regenera 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 No regeneres Pero esta Eh eh Que vida Que vida Chaval Punto de control No me importa El punto de control Bueno Tontería La estoy diciendo No me ha visto Nos vamos para atrás Cambiamos de arma Un zoom así Nadie vio nada Te escondes Cambias Y toma Nadie va a agarrar esa arma Nadie Corre Corre El típico Corre si pegas Corre ¿Qué? No El típico Pegas y corre 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 si pegas Soy nomás Pero que tonta ¿Qué estoy diciendo? No nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto No tengo vida No tengo vida Flipa 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 Que flipe Que flipe Por aquí yo tenía Una escopeta Que próximamente voy a agarrar Porque me voy a dejar Se olvides Perdón Otro punto De control Tenemos que ir para Ya Tenemos que bajar Supongo Bajamos Abajo Exactamente Se quedó Ey Ya te vi Chaval Hasta Los zombies Son campers No Brinques No Brinques Se las vamos a hacer Bien hermoso Carajo A ver A ti ¿Eh? Ah caray Bueno ¿Por qué no les hago daño? ¿Qué carajo Está pasando aquí? ¿Son inmortales? No sé No sé ¿Qué rayos Está pasando aquí? Ah Voy a pasar De ellos Oye ¿Qué son inmortales? Los inmortales ¿Qué hacen aquí? Detectada fuente de energía Ahí está el ascensor de gravedad Ok Ya voy Por ahí podemos volver a entrar No sirve Jaladas Jaladas Tampoco sirve esta cosa Uff Uff Explota Explota Flipa 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 Flipas Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pum Que no me de ni un tiro Ni un tiro Ni un tiro Que si Se está escurriendo Como un cobarde Claro 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 que si Es que flipan Ya estoy Ahora que Llévame Uff 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 Ay Dios Deberíamos poder entrar En la sala de control De la nave Que cositas De la vida Esas cosas que No me han visto Iiii Bueno 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 Aquí vamos a terminar El episodio de hoy Ya Ya pasamos Un tramo Un tramo es algo 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 bueno Este no se Cuanto duró La verdad Creo que fue Algo cortito Pero Tampoco se En cuanto tiempo Más sea El nuevo checkpoint Se podrá decir No entre comillas Bueno pues Como siempre digo Espero que les haya gustado Recuerden dar like Suscribirse Y comentar Recuerden Compartir Con sus amigos Familiares Con Todo el mundo Animales Nada más Dios por favor Me ayuda mucho La verdad Este es que Pues me da ánimo ¿No? Entonces También recuerden Que Halo Son los martes Y no se olviden De pasarse por el canal Próximamente Estarán Habiendo Cambios Ya En un mes Más o menos La verdad No estoy seguro Pero bueno Dejame a vuestro tantito Que de luego Van a acabar Dormidos Y es algo Que yo quiero Así que Nos vemos En el siguiente gameplay Ya me vieron Ya me vieron A ver Cuántos son de daño A ver tú Chiquitín Piñan Flipan Bueno pues Hasta el próximo gameplay Sayonara